Ah, qué horas son, sólo la visión de la primavera Ah, qué horas son, una bendición para no hacer nada Ah, qué horas son, sólo la visión de la primavera Ah, qué horas son, una bendición para no hacer nada Yo cómo me siento, sólo a navegar En tan malos tiempos, tengo que olvidar De cada segundo, voy a esperar Un ganchito lindo, para no parar Ah, qué horas son, cuál es la noción de esa primavera Ah, qué horas son, no sabe el corazón, sabe la verdad Ah, qué horas son, cuál es la noción de esa primavera Ah, qué horas son, no sabe el corazón, sabe la verdad Ah, qué horas son, sólo la visión de la primavera Ah, qué horas son, una bendición para no hacer nada Ah, qué horas son, ah, qué horas son 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 Gracias.